Música Soy el moderador de la siguiente mesa, que es una mesa un poco bienvenidos al mundo real. Lo que hemos visto es el mundo un poco irreal, bienvenidos ahora al mundo real. Porque hablaremos de antibiótico oral, aquel paciente que se va. Me interesa que me colguéis una primera diapositiva, donde hay una dirección URL, porque os haremos unas preguntas. Y es esta, jornadasactualizacionantibióticos.es barra votar. Entonces allí aparecerán unas preguntas y la idea es que esto sea un poco interactivo. Entonces os haré tres preguntas. Quedarán pie a tres ponentes que ahora enseguida presentaré. Luego haremos otra pregunta y luego presentaremos dos casos. Será una dinámica, creo que activa y participativa. Aprovechad, por favor, para invitar a todos vuestros amigos, ahora antes de empezar, porque a mitad se repartirá una guía mensa actualizada, firmada por el doctor Mensa para cada uno. No, no, firmada por el doctor Mensa, no, porque no se ha dicho. Pero se repartirá a los asistentes a esta mesa, ni a las anteriores ni a la siguiente. A esta mesa, por lo tanto. Y después, cuando termine, se presentarán dos casos y los casos sería bueno comentarlos con alguien del público. Bueno, para ver, para opinar. De alguien del público. Y si es un residente cañero, todavía mejor. Esa persona, esas dos personas que se van a comentar los casos, tendrán un premio. Estamos discutiendo si es un viaje a las Bahamas con todos los gastos pagados o la edición del libro de infecciosas que publicamos el año pasado. Estamos discutiendo cuál de estos dos será, pero uno de estos dos será. Y, por lo tanto, fin, la incertidumbre hasta el último minuto. Yo creo que ya podíamos presentar, empezar con la... Mientras los otros dos ponentes se están peinando. A ver si somos... Tengo que... Bien. ¿Estáis ya? ¿Sí? Es que esto es lento, ¿eh? En fin. Sí, ahora haremos las preguntas. Es que era para que estuvieran los ponentes. Los ponentes saben que luego tienen un cuarto de hora y que al cuarto de hora se les cortará la cabeza. Sobre todo lo digo por el doctor Candel, que tiene cierta tendencia a hablar muy bien, pero a veces demasiado. En fin. Yo solo tengo que hacer mi trabajo que es de moderador. Bien, entonces, la primera pregunta... Yo creo que me podéis poner la primera pregunta, porque yo desde aquí no lo puedo conectar. Lo tenéis que hacer desde aquí arriba. Donde dice... Donde dice... Preguntas iniciales sobre la utilización de antibióticos. No sé si os habéis conectado, porque entonces podéis hacerlo. ¿Preguntas iniciales? Juan, estás atento para que se me conecte, porque nos falla la logística de comunicación. Pensábamos que lo podíamos hacer desde aquí, parece ser que no. Acordaos, la url es jornadasactualizacionantibióticos.es barra votar. Jornadasactualizacionantibióticos.es barra votar. Y hay una primera... Aquí está. Preguntas iniciales. Y ponemos la primera. ¿Cuál es el antibiótico que más se utiliza para los cuadros respiratorios? Bien, esto no sirve de introducción. Esto es a tiempo real. Y de momento estamos... Cuadros respiratorios, el 70%. Esto va cambiando, pero es la emoción del directo. Pero estamos sobre 65-70%. No me cambiéis tanto, por favor, porque entonces esto no hay quien lo modere. Estamos con amoxiclabulánico. Eh, ahora me lo han vuelto a cambiar. Segundo, infecciones urinarias estaríamos con cefixima en un 48%. Cefdi amoxiclabulánico 24%. En fin, la verdad es que es difícil poder decir porcentajes porque cada vez se van cambiando. Y la última, hemos hablado de los antibióticos y para introducir la mesa, conocemos las alertas sanitarias recientemente descritas acerca del uso de las quinolonas. Pues parece ser que solo la mitad de la sala está al día de estas advertencias, de estas alertas sanitarias. Por lo tanto, quiere decir que hay otro 50% que aprovechará, todos aprovecharemos muy bien la ponencia. Muy bien, dicho esto, presento los tres ponentes. Empezará el doctor Javier de la Fuente, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Povisa de Vigo, y que hablará un poco de la situación global sobre la elección de tratamientos antibióticos hoy en día. Posteriormente hablará Juan González del Castillo, del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, que hablará sobre, incidirá un poco de aspectos más concretos sobre la elección adecuada del tratamiento antibiótico. Perdón, sobre, aquí me he liado, porque he leído el que no tocaba, hablará del impacto de las últimas alertas sanitarias. Nos pondrá el día de las últimas alertas sanitarias. Y por último, eso sí, el doctor Francisco Javier Candel nos hablará de los criterios para la selección adecuada del antibiótico. Pues ya no me enrollo más. Acordaos de que al terminar volveremos a pasar una pequeña encuesta y luego haremos dos casos que pienso que serán muy enriquecedores. Cuando quiera. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí y quiero dar las gracias al doctor Juan González del Castillo por hacer participar en esta reunión. La verdad es que me he quedado sorprendido de la inmensidad que es el Congreso. Y aunque ahora ha habido una muerte de la muestra no considerable, pues aún así veo que la sala está bastante llena. El tema que me han encomendado es el tema de hablar de resistencia, consumo de antibióticos a nivel ambulatorio, sobre todo como oral, dar tratas también del consumo de antibióticos a nivel hospitalario y hacer un recorrido a huela pluma de las tres infecciones que he considerado más relevantes para el comentario. Bueno, el tema de las resistencias antibióticas ha salido ya. Ya en lo que es el discurso, cuando le concedieron el premio Nobel a Sir Alexander Fleming, ya comentó que dosis subóptimas de antibiótico podrían no inhibir el crecimiento de estafilococos o de estetococos, que entonces para que se utilizaba, y que esto pues verosimilmente esperaría que fuera a ocurrir en el organismo humano como así ha ocurrido. La resistencia puede ser natural, intrínseca, por lo tanto el fármaco no actúa o puede ser adquirida. Y siempre es una ventaja competitiva para aquella bacteria que se hace resistente porque elimina a las restantes. Y en este sentido, ya lo comentaba la doctora Carolina García Vidal, rápidamente se sale un antibiótico, rápidamente se describe que la bacteria se hace resistente. Ha pasado con la penicilina ya en los años 40 y ahora ha pasado con cualquier antibiótico, incluso antes de que esté comercializado ya se han publicado datos de resistencia. Son cuatro mecanismos fundamentales, lo que ha comentado, lo que es la entrada a las polinas, lo que es la bomba de flujo, la expulsión, lo que es la modificación de la diana terapéutica o lo que es la inactivación enzimática. Estos son los cuatro mecanismos básicos y cada uno de ellos van explicados en el festival. Lo importante de la charla mía va a ser esencialmente el uso adecuado de antibióticos. Esto es un compromiso, está reconocido por la ONS como uno de los principales problemas que vamos a tener en un año venidera. Y el uso inadecuado se hace por varios motivos, que es la indicación inadecuada o lo que son ya consideraciones de espectro antibacteriano, dosis y duración del antibiótico. Pero hay que tener en cuenta que no solamente influye en la utilización o en las resistencias bacterianas el consumo antibiótico humano, sino también el mundo veterinario. De hecho, el 80%, 70-80% de los antibióticos que se consumen a nivel mundial tienen que ver con veterinaria. Y entran en la cadena alimentaria, entran en las aguas que bebemos, volvemos de los viajes transoceánicos y además contactamos a los hospitales y diseminamos la infección. Por lo tanto, son bacterias que no están ubicuas, es un problema puntual, sino que es un problema universal. La importancia, ya lo han comentado anteriormente, es mayor movilidad para los pacientes, mayor mortalidad, eso es lo que nos preocupa, pero también nos preocupa a los que gestionan la sanidad un consumo adecuado de recursos, porque esto siempre supone prolongar la estancia hospitalaria, cámaras de aislamiento, con lo cual hay menos disponibilidad de cámaras, traslados a UCI, se anulan intervenciones quirúrgicas, es un problema realmente importante. Y aquí quiero recordar, en este mundo que vivimos de las efemérides, que el día 18 de noviembre, todos los años es el día del uso prudente de los antibióticos y que hay un plan para lo nacional para resistencias a antibióticos. Entramos ya en lo que es el consumo de antibióticos y España, dentro de los países de altos ingresos, es quizá uno de los que más consume. Esto es una diapositiva que salió después de una rectificación en enero de este año del Ministerio, porque habían utilizado una metodología inadecuada y España no era el tercer país, sino que posiblemente estaba a nivel medio. Teniendo en cuenta, además, la instauración de los programas PROA. Y saber que el 85% de los antibióticos que se consumen se hacen de forma extrahospitalaria. Dos tercios con receta oficial y un tercio con consultas privadas. Esto tiene especial importancia, sobre todo, en pediatría. En pediatría, frecuentemente, la consulta es privada, por esto de agilizar, y de ahí los problemas derivados de las resistencias que tienen en los exudados ópticos, etc., que es la población infantil. En todo caso, lo que sí que tiene es la variación del consumo, tiene un carácter estacional y los picos, como no puede ser de otra forma, ocurren en los meses de invierno con las epidemias de gripe, pero que también van a adenovirus, coronavirus, virus intital respiratorio, rinovirus, etc. Aquí habrá que ver también qué impacto tienen las nuevas tecnologías con la determinación de los patógenos virales en las secreciones en la reducción del consumo. Y esto se sigue, lógicamente, de las infecciones que se tratan en la atención primaria, donde vemos que el acúmulo son las infecciones respiratorias, como decíamos antes, en invierno, y en verano, que entramos ahora en ello, las infecciones cutáneas. Globalmente, el consumo de antibióticos, dos tercios de lo que se consume son betalactámicos. Y los predominantes son las amidopenicilinas, amosticilina, sola o combinada con clavulánico. Y luego hay un grupo, una mircelánea, que, como veíamos antes, cefixime, cefixime, cefruxima, etc. Aproximadamente un 11-12% son quinolonas y la misma cantidad de macrólidos, y luego ya el resto es una mircelánea. Pero si nos vamos también a lo que es el consumo de antibióticos hospitalarios, aquí también encabezamos la lista. Entonces, aproximadamente 40 de cada 100 pacientes ingresados, en cortes puntuales, en cualquier hospital español, están recibiendo tratamiento antibiótico. Y en los casos que la infección que provoca el consumo de la administración de antibióticos es una infección comunitaria, pues los antibióticos mayoritariamente prescritos son las quinolonas, cefaloponina de tercera, amosticilina, carburánico, y luego ya entramos en lo que sería pipracinata, azobactán, y los carbapenemes. Lo importante es que hasta el año 2016 se crecía a un ritmo de un 9,5% anual. Desde el año 2015-2016, que empezaron a instaurarse los programas de optimización antibiótica, esto verosimilmente tendrá que cambiar. Y como comentaban antes, hoy por hoy seguimos haciendo la mayoría de los tratamientos empíricos. 70-30 sería la razón. Esto teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de lo que se prescribe se considera inadecuado. Por lo tanto, realmente tenemos un problema y aquí tendremos que averiguar qué impacto van a tener todas aquellas técnicas, el malditov, la PCR en tiempo real, sobre este manejo antibiótico empírico. Y este manejo empírico, como bien comentaban antes, nuestro cerebro opera con datos, con los datos que ofrecen. No lo guiamos mucho por lo que son los estudios de vigilancia, el SMART, el SENTRI. También nos guiamos por las guías clínicas, también nos guiamos por los datos que nos ofrece todos los años el EPINE o el ENVIN. Es decir, esto es lo que hace que nosotros prescribamos un tipo de antibiótico u otro que, como comentaba antes, hay que distinguir gravedad de complejidad porque lo que nos interesa a nosotros no es lo que dice un estudio de farmacovigilancia europeo globalmente, sino que es lo que cada uno tiene en su propia área sanitaria. De tal manera que lo importante, para mí la parte más importante de esta charla, radica en transmitir que la epidemiología local es la que debe marcar las pautas de actuación. Y que además no vale, como se hace ahora, que salen todas las sustituyeras antibióticas, independientemente de si sea un hemocultivo, de si sea un esudado, sin saber la calidad que tiene la muestra que les hemos remitido. Esto tendrá que desagregarse y tendrá que tenerse en cuenta aquellos que se adquieren o el cultivo procede de alguien de la comunidad, aquel que procede de un ambiente, de una institución sanitaria, sociosanitaria, o aquella que sea neumonía nosocomial, porque el manejo que vamos a hacer y la terapia antibiótica empírica, que es la que vamos a iniciar, va a ir guiada por lo que nosotros recojamos. Y luego, muy importante, y en esto tenemos en nuestro hospital un programa activo, que bloquea a partir del cuarto, o no bloquea, advierte a partir del cuarto día que está un paciente con tratamiento antibiótico, si no se puede pasar a vía oral o si no se debe retirar el antibiótico, y a partir del séptimo día desaparece la prescripción, es muy importante la duración, porque no sé si saben que la mayoría de las duraciones se hacen por semanas, y las semanas es una historia que nace de Constantino, que dividió la secuencia temporal en siete días, y nosotros hemos transmitido eso, lo hemos pasado a la clínica. Bueno, pues hay multitud de trabajos donde se sabe que cinco o siete días pueden ser los antibióticos sumamente eficaces. Entre ellos, pongo una de las cuestiones más complejas del manejo, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde un meta-análisis demuestra lo que estoy comentando. Porque a medida que se utiliza más tiempo el antibiótico, tiene muy poco impacto en la clínica de los pacientes, en el pronóstico, y sí que tiene mucho impacto en lo que es la ecología del hospital, la aparición de gérmenes, colonización por gérmenes multiresistentes. No voy a comentar ya esto, ya han comentado antes los microorganismos que son, especialmente, sabéis que antes había un acrónimo que era el escape, que hacía referencia a gérmenes esencialmente hospitalarios, el enterococco resistente a la bronconicina, el enterococco medicinal resistente, el clostridium, el acinetobacter, las eudomonas y las enterobacterias productoras de blea, y decir que no solamente es hospitalario, sino que en las residencias esto ocurre, independiente de que estén o no tomando tratamiento antibiótico. Y esto está motivado en parte, aunque es controvertido, no está asenta complemente, pero está motivado en parte porque hay una transmisión horizontal, porque muchas veces son residencias con poco personal, no se cuidan bien las medidas de protección, como son el lavado de manos, entre paciente y paciente, o la utilización de guantes, o otra cosa que tiene impacto sobre la microbiota, frecuentemente estos pacientes están con las antes, están con IVP, que pueden alterar la microbiota y favorecer la colonización por gérmenes multiresistentes. Y ahora, en un repaso rápido, voy a exponer lo que sería azul como unidad, rojo lo que es nosocomial, y naranja lo que es cuidados sanitarios, como una situación intermedia. Entonces, en la infección urinaria, lógicamente, enterobacterias, coli, a la cabeza siempre, predominante en la infección adquirida en la comunidad, y a medida que el paciente pasa por el hospital, pues empiezan a aparecer pseudomonas, enterobacterias productoras de bleas, e incluso productoras de carlampenimasas, y también el enterococo. Y fíjense, lo más importante es que pasamos de un 10% de bacterias resistentes en la comunidad, aún se dobla a un 20% en las adquiridas en la comunidad. Respecto al coli, que es el principal patógeno en humanos, los estudios globales dicen que entre el 25% y el 50% de los que se lan en España son resistentes a las quinolonas, alrededor de un 5-10% a cefalosporinas de tercera, y escasamente producen carbapenimasas. Pero lo que es más importante es que en el tratamiento oral de estas infecciones, que es uno de los temas que estamos comentando aquí, pues fíjense que entre uno de cada cuatro o uno de cada cinco Escherichia colis son resistentes conjuntamente a mosciclabulánico, cotrimosazol y fluorquinolonas, es decir, los antibióticos que utilizamos o que serían de primer orden a la hora de utilizarlos. Un 6 a 10% son productores de bleas, pero tenemos la norma de fortuna de que, si lo permite la situación clínica del paciente, la gravedad del cuadro clínico, pues se pueden manejar con nitroforantuina o con fosfomicina. Respecto a que le se le ha parecido, ya conocen que hay multitud de brotes, de clexielas productores de carvapanemasas por toda España. En Vigo estamos sufriendo en los dos últimos años este tema y también un poco con protius que puede ocurrir lo mismo. Otro mensaje es que estas infecciones están increciendo. Este es un estudio de Arana sobre 40.000 urocultivos, que es una cifra descomunal, de ellos 35.000 aproximadamente coli y 5.000 clexielas y, como ven aquí, en las clexielas, la aparición de gérmenes multiasistentes para los tratamientos usuales cipro, genta o cotimosazol, pues ven cómo ha crecido de una forma exponencial y se ha multiplicado por 5 en los últimos años. Respecto al enterococo implicado en infecciones urinarias para piel y parte de catamina. Es decir, que el enterococo no plantea ningún problema en lo que es el manejo con ampicilina, en las infecciones urinarias, y que tenemos un problema con enterococos fecio, que hasta el 11% ahora ya son incluso resistentes a vancomicina. En la neumonía pasa igual. En los principales gérmenes en la comunidad, neumococo, hemofilus, morasela y luego el resto de atípicos, cuando está el hospital por medio, aparecen estetococos, que pueden ser resistentes o no a la meticilina, pseudomonas y, sobre todo, en pacientes que tienen alteración cognitiva, pues el problema de la neumonía broncoaspiratoria. Pero aquí, fíjense que la tasa de resistencia pasa del 4% en la comunidad a casi el 50% en la actividad en el hospital. Por lo tanto, los protocolos de aproximación, en este caso de la neumonía social a los cuidados sanitarios, deben ser diferentes. Neumococo, ya lo comentó antes el doctor Mensa, en general, pocos problemas de resistencias, en el caso de la neumonía, si esto fuera para meningitis, la cosa cambiaría. Y hay una tasa de resistencia a los macróleos importante del 20%. En hemofilus y en morasela, bueno, pues, amostinidad clavulénico es un fármaco que suele tener una buena actividad y los macróleos, en el caso de la citomicina, demófilo y su influenza, puede funcionar perfectamente. Hay, ya lo han comentado, multitud de formas de establecer escores de predicción del riesgo por gémenes multiresistentes. Entonces, la edad, por supuesto, el pasar por institución, desde luego, el consumo de antibióticos previo, desde luego, pero en el caso de las infecciones respiratorias, la presencia de un EPOC grave condiciona muchísimo que es lo que va a acontecer después, sobre todo en la aparición de pseudomonas y estenotrofomonas. Y en la bacteriemia, estoy terminando, te veo un poco nervioso, me ha metido mucha presión porque he tenido que resumir todo en 15 minutos. Bueno, en bacteriemia, pues, pasa igual, la causa más frecuente de bacteriemia en la comunidad tiene que ver con la vía biliar y la vía urinaria, por lo tanto, coli, y en menor medida con las infecciones respiratorias, por lo tanto, hemococos. A medida que vamos al hospital, con todos los procedimientos invasivos, más enfermos inmunodeprimidos, pues, tendremos más estafilococos resistentes a la meticilina y, entre bacterias productores de olea y pseudomonas. Por lo tanto, igual patrón, poca resistencia en la comunitaria, mucha multiresistencia en la adquirida en el hospital. Y comentar que el estafilococos ha aumentado en número, no en número, en el tema de estafilococos, metricilín resistente, el porcentaje, muy discretamente, pero ha habido un incremento notable en lo que son las bacteriemias asociadas a, entre bacterias productores de olea. Y, terminando ya, y para concluir, el consumo elevado de la antimicrobias es elevado en las infecciones subcomuntarias, tendría que haber un mayor control de las indicaciones, de la dosis y la duración. Tenemos que tener siempre presente que hay diferencias relevantes en las infecciones asociadas a los cuidados sanitarios. En el caso de Escherichia coli, que hay un porcentaje creciente de multiresistencia a quinolonas, cotrimosazol y amostricinia cabulánico, que también en las infecciones subordinarias hay un incremento progresivo en la aparición de antibacterias productoras de betalactamasas de espectro empleado y que, de momento, vamos teniendo suerte y hay una incidencia moderada de resistencias en infecciones asociadas en la comunidad por patógenos respiratorios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pep. Si os parece bien, creo que Pep os lo he indicado antes, cuando finalice mi charla os vamos a entregar los manuales mensa y unos protocolos de infecciones prevalentes que hemos traído para los asistentes. Entonces, cuando finalice mi charla empezamos a entregarlos y luego cerrará la mesa el doctor Candel. Voy a intentar ser breve para ganar un poquito de tiempo. Este es el guión que tenía establecido, ¿de acuerdo? Y simplemente esta primera diapositiva que sirva de introducción de cómo debemos tomar las decisiones en el servicio de urgencias de cara a la prescripción o no de antibiótico. Por un lado, está la sospecha clínica del paciente que no siempre es sencillo detectar si realmente un paciente tiene una infección bacteriana o no, más aún con la población que manejamos actualmente, con mucha comorbilidad, inmunodeprimidos, ancianos. Y no siempre es sencillo identificar apropiadamente los pacientes con infección bacteriana. y desde luego tenemos que hacer una buena estratificación del riesgo porque como hemos hablado a lo largo de la mañana en los pacientes más graves pues digamos que hay que ser más flexibles con el tratamiento y no equivocarnos fundamentalmente porque condicionamos la mortalidad, un incremento de la mortalidad del paciente. Pero por el otro lado también tenemos que pensar, yo creo que en muchas ocasiones pensamos que los antibióticos son medicinas inocuas, con pocos efectos adversos y que por si acaso tiene una infección bacteriana le voy a poner el antibiótico porque el antibiótico tiene pocos efectos adversos y realmente es peor no darle un antibiótico que luego tenga una infección bacteriana que el dárselo. Pero como veremos pues los antibióticos no son inocuos. Pensamos mucho en el tema de las resistencias y hemos hablado de las resistencias en el nicho ecológico pero someter a un paciente a un ciclo de antibióticos condiciona resistencias bien en el nicho pero también en ese propio paciente. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Pensamos en los costes cuando hablamos de medicamentos nuevos y creo como os he dicho que pocas veces pensamos en los efectos adversos de los antibióticos y hay que guardar un equilibrio en este sentido. Cuando hablamos de efectos adversos son efectos que no dependen de niveles tóxicos del fármaco ni de una respuesta inmunológica. Entonces no estamos hablando de alergias ni estamos hablando de toxicidad. Y los antibióticos tienen descritos múltiples efectos adversos en la literatura y hay tablas numerosas que hablan de los efectos adversos en función de la clase de antibiótico. ¿Cuánto frecuente es? Esto es un estudio americano. Uno de cada cinco pacientes que consultan en urgencias por un efecto adverso medicamentoso está relacionado con un antibiótico. En el estudio Evadur recordar Evadur una semana de estudio en 21 hospitales españoles siete días las reacciones medicamentosas eran la tercera causa de efecto adverso en urgencias en relación con la atención sanitaria. La tercera causa detrás del diagnóstico inadecuado del manejo inadecuado. La mayoría de los efectos adversos son leves y pensamos que son fácilmente solucionables suspender el tratamiento pero tenemos que tener en cuenta que también hay efectos adversos graves psiquiátricos neurológicos que pueden además no solucionarse con la suspensión del antibiótico. ¿De acuerdo? Son los menos frecuentes pero también los antibióticos producen efectos adversos graves y desde luego depende de la clase de antibiótico y no es lo mismo una cefalosporina donde nos encontramos cómodos con él que una quinolona como veremos ahora con las abertas sanitarias o con las sulfamidas depende de la clase de antibióticos hay un mayor o menor riesgo ¿de acuerdo? Aparte del efecto adverso el ciclo de antibióticos va a tener un impacto sobre la flora sobre la microbiota intestinal de nuestro paciente la microbiota es el conjunto de microorganismos que están localizados en el intestino que conviven con nosotros de una forma simbiótica que ellos se alimentan de nuestros nutrientes y ellos nos producen a nosotros protección un sistema más defensivo cuando disminuye la diversidad de la flora intestinal lo que abre es un periodo de paciente de riesgo en el sujeto que he tratado si yo doy un ciclo de antibióticos incluso un ciclo corto de antibióticos a mi paciente voy a disminuir la diversidad de la flora intestinal y eso va a condicionar fundamentalmente tres cosas uno aumenta la vulnerabilidad del paciente a las infecciones porque esa flora nos protege de infecciones tanto bacterianas como virales dos voy a hacer una selección de microorganismos de clones de resistencia para determinados microorganismos tres voy a favorecer la transferencia de genes de resistencia entre las bacterias por tanto abro ese periodo de riesgo pero fijaos en la gráfica ese periodo de riesgo puede ser tan largo como de cuatro años para una triple terapia para el licobacter pylori un año para las flortinolonas o hasta nueve meses para moxicilina clavulánico un ciclo corto de antibióticos insisto por tanto debemos tener en cuenta estos aspectos y como decía antes no es lo mismo unas clases de antibióticos que otras ya sabemos por ejemplo que la moxicilina clavulánico condiciona una mayor incidencia de diarreas y acordaros también que eso nos acordamos muchas veces de la relación lineal que existe entre el consumo de antibióticos y la incidencia de clostridium difícil en nuestros hospitales y que la mejor estrategia para disminuir la incidencia de clostridium difícil es disminuir el consumo de antibióticos y ahora me centro en las alertas a quinolonas que ha tenido mucho revuelo en el último año este es un primer informe del 10 de octubre del 18 de la agencia europea donde veis que habla de reacciones adversas musculoesqueléticas y del sistema nervioso y utilizo las gráficas que vais a ver son del propio informe de las agencias reguladoras y recomiendan no utilizar quinolonas o florquinolonas en infecciones leves o auto-limitados salvo que no haya una alternativa y hablan como factores predisponentes de mayor riesgo a estos efectos adversos los pacientes de edad avanzada trasplantados en tratamiento con corticoides aquí está limitar el uso de quinolonas a situaciones en que no existen alternativas hay más informes de agencias reguladoras este es de la FDA de julio del año pasado donde hablan de efectos adversos importantes relacionados con hipoglucemias con coma con muerte y hablan igualmente de evitar la utilización si no hay alternativas en sinusitis bacteriana aguda en bronquitis crónica exacerbada e infecciones del tracto urinario sin complicaciones y una frase clave porque los riesgos superan los beneficios en estos pacientes FDA pero bueno parece que todo es del año 18 y esto realmente no es así y han ido surgiendo en los últimos años múltiples alertas para las flortenolonas esto es un informe de la agencia reguladora británica y esto data del 2012 y habla de lo mismo evitar la utilización de flortenolonas cuando no hay una alternativa y habla de patotoxicidad de arritmias de infecciones de piel y partes blandas de ruptura tendinosa tendinosa y fijaos aquí un resumen en esta tabla de todas las alertas que iban surgiendo desde el año 2008 por las agencias reguladoras empezando con tendinitis o ruptura del tendón de Aquiles neuropatía periférica en el año 13 restricciones del uso ya en el año 2016 recomendadas por la FDA para infecciones urinarias bronquitis sinusitis en julio del 16 se hablaban de discapacidad hablaban de neuropatía periférica hablaban de afectación del sistema nervioso central en julio de las hipoglucemias de los efectos psiquiátricos y en diciembre la última alerta en relación con la disección de aorta parece terrible la situación y realmente es un antibiótico que usamos con mucha frecuencia y que nosotros tenemos la percepción de que el riesgo es bajo y de que esto oiga yo no lo he visto ¿no? bueno ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? fijaos este es el último el último la última alerta en relación con la disección de aorta muerte por disección de aorta o rotura de aorta o atención por este motivo en los hospitales dos brazos uno con amoxicilina otro con florquinolona seguimiento 90 días y un incremento del riesgo en el brazo de la florquinolona ¿cuánto riesgo? poco riesgo un riesgo muy bajo de que esta situación ocurra pero mayor riesgo que con otros antibióticos lo cierto es que se han descrito en la literatura múltiples y múltiples efectos adversos relacionados con las florquinolonas aquí tenéis algunos ejemplos ya hemos visto las alertas de las agencias reguladoras y son poco frecuentes pero a mí me ha llamado especialmente la atención el tema de las disglucemias porque realmente hay una elevada prevalencia en nuestra población de pacientes diabéticos y en este caso la incidencia puede ser mayor a la esperada y simplemente no lo hemos detectado fijaos este artículo como la incidencia de hipoglucemia y hiperglucemia está aumentada en pacientes en tratamiento con quinoronas bueno yo me hice esa pregunta y lo que cogí es una base de datos de los pacientes ingresados en la unidad de corta estancia en mi hospital de un registro que hizo el grupo de diabetes de la sociedad durante el año 2014 donde cogieron todos los pacientes infectados ingresados en la unidad de corta estancia y yo hice un análisis secundario de estos pacientes a ver con qué tratamiento estaban y a ver cómo bien estaba controlada la glucemia como en un estudio del grupo de diabetes pues la verdad es que los valores de glucemia están muy bien recogidos veis ahí 1300 pacientes ingresados en la UC un año 25% diabéticos y 35% tratados con flor quinoronas pobre control cuántos de estos pacientes tenían pobre control de la glucemia ahí veis cómo definimos esto mayor de 180 en cualquier momento excepto en las primeras 24 horas elimina del análisis las primeras 24 horas porque a lo mejor el paciente venía como con la hiperglucemia reactiva a la infección con lo cual las glucemias que he considerado para los análisis son a partir del segundo día bueno pues como veis se produjo se produjo un 20% en el paciente de flor quinolonas y en un 13% en el grupo de otros de otros antibióticos y ese en el multivariable los factores de riesgo que están ahí son los que los que salen con una tendencia a que los pacientes con flor quinolonas tengan un peor control glucémico también estudié las hipoglucemias y busqué las hipoglucemias pero las hipoglucemias teníamos entre los 1300 pacientes 10 casos con lo cual no tuve muestra suficiente para hacer ese análisis y estos son nuevas hiperglucemias con la definición que me da el grupo de diabetes nuevas hiperglucemias en pacientes no diabéticos y ahí veis la incidencia y una vez más en el análisis multivariable y ahora sí sale significativo que los pacientes con flor quinolonas tienen significativamente un mayor riesgo independiente un riesgo independiente mayor de sufrir una nueva hiperglucemia y como os dije pues la hiperglucemia la diabetes y la nueva hiperglucemia son aspectos muy frecuentes en nuestros pacientes bueno pues os decía antes bueno muchas cosas nos cuentan de las flor quinolonas nos muestran un panorama desolador ¿de acuerdo? pero nosotros en nuestra experiencia clínica no tenemos esa percepción la verdad es que desde urgencias es difícil tener esa percepción puesto que nosotros no hacemos el seguimiento del paciente y si el paciente sufre un efecto adverso podemos verlo porque tengo una revisita y a lo mejor esa revisita la ve otro compañero o puede puede que vaya a su médico de atención primaria o a su especialista es decir nosotros tenemos una visión muy sesgada de la incidencia de esto pero mi recomendación es lo que pone en esta tabla es decir yo no voy a dejar de utilizar flor quinolonas probablemente pero si hago un balance de riesgo-beneficio a lo mejor tiendo más a poner betalactámicos a usar una ceftriasona o una morgicina claulónica en un paciente en ingresa un ceftitoren o una cefixima en un paciente que se va de alta que una flor quinolona sobre todo si el paciente tiene otros factores de riesgo añadidos a que ocurre alguno de los efectos adversos relacionados con las flor quinolonas es decir sé que las quinolonas dan tendinitis pero si además mi paciente es de edad avanzada y está tomando tratamiento corticoideocrónico y le puedo tratar con amoxicilina por qué someterle al riesgo por bajo que sea de darle una flor quinolona y lo mismo pasa para las disglucemias hay factores de riesgo reconocidos lo mismo pasa para los efectos psiquiátricos incluso el desprendimiento de retina la disección de aorta el riesgo de disección de aorta es muy bajo pero si el paciente tiene anomalías congénitas de la válvula aórtica o tiene trastorno hereditario y tengo otra opción más segura por qué no hacerle caso a esas alertas aunque la incidencia como os digo sea muy bajo por tanto evaluar el riesgo-beneficio de esto este es el informe final después de todo este año de trabajo de las agencias reguladoras ya acabo de las agencias reguladoras de las conclusiones de la agencia europea que aconsejan evitar en estas situaciones clínicas el uso con clinolonas porque existen otras alternativas estas infecciones que nosotros vemos con mucha frecuencia que son las que más frecuentemente vemos en urgencias son las infecciones en que la MEA nos aconseja no utilizar las quinolonas y concluyo con las conclusiones de las agencias reguladoras españolas que son estas dos y que las leo tal cual las escriben ellos debido a la gravedad de las raciones observadas y teniendo en cuenta que pueden producirse en personas previamente sanas cualquier prescripción de antibióticos quinolónicos o florquinolónicos deberá realizarse tras una cuidadosa valoración de su relación beneficio-riesgo el efecto de los antibióticos sobre la microbiota es duradero provocando la selección de cepas resistentes un aumento de la susceptibilidad de infección desde la infección por prostridium difíciles por tanto lo primero pensar si el paciente se beneficia de tratamiento antibiótico y si vais a poner un antibiótico evaluar si el paciente tiene factores de riesgo para tener un efecto adverso que sea relacionado con las quinolonas y pensar si existe una alternativa más segura al tratamiento con quinolonas porque aunque la incidencia de efectos adversos sea bajo el efecto adverso puede ser muy grave muchas gracias damos palabra al doctor Francisco Javier Candel cookie para los amigos doctor cookie doctor cookie del servicio de microbiología del hospital clínico San Carlos de Madrid la verdad es que después de lo que nos ha contado Juan el escenario no sé si nos ha entrado un poco de miedo no estoy muy orgulloso hemos ganado por goleada a todos los tracks bien a mí me ha tocado hablar de generalidades con lo cual pues no hoy no voy a poder contar una charla especialmente vanguardista pero sí una charla interesante desde el punto de vista del concepto de la prescripción porque si se lleva hablando a lo largo de la mañana yo no sé si si se lleva hablando a lo largo de esta mesa sobre qué es el paciente complejo y el paciente complejo tiene muchas dimensiones de complejidad y lo hemos visto antes aquí por ejemplo os traigo un paciente complejo un señor de 70 años con un chalzón de 3 un barcel de 70 de méritos en tratamiento con antibióticos orales y un urotelioma intervenido hace dos meses que desde el punto de vista de antecedentes ha recibido varios ciclos de tratamiento antibiótico algunos hasta diarrea otros hasta cumplimentar tratamiento y otros hasta selección bacteriana que viene con un cuadro en este caso viene con una sepsis que me da igual concretamente el foco os lo pongo aquí abajo que puede ser en relación con los antecedentes que tiene cualquiera cualquiera de los de las posibles complicaciones de sus comorbilidades está en una residencia asistida que la hemos llamado Felpudez Salud y que está con un año de ingreso por dependencia y por deterioro funcional aquí tenemos claramente tres situaciones complejas tenemos un nicho ecológico desfavorable una homeostasis desfavorable y una difusión desfavorable por tanto cuando hablamos de complejidad pues todas estas cosas marcan pronóstico entonces cuando vas a elegir el tratamiento antibiótico pues surgen varias cosas por la cabeza si estás a las cuatro de la mañana de guardia en Valle de Cortisol a lo mejor te surgen menos pero como norma general te surgen estas cuestiones la primera la inestabilidad hemodinámica que sea potente para poder estabilizar al enfermo que sea bactericida la segunda la duda diagnóstica inicial si es posible que me cubra este otro la tercera la comorbilidad que el enfermo no se me desestabilice para que no me acorte el periodo de comorbilidad además hay que intentar ser ecológico Flower Power mayor 68 hay que intentar buscar un antimicrobiano que me cubra los microorganismos multiresistentes en materia de espectro y actividad con mi conciencia ecológica para la stewardship y si es posible elegir un antibiótico que sea que se modelice formacodinámicamente que sea óptimo para el modelo de infección que tengo como ya sabéis y lo ha dicho antes un antibiótico debe ser eficaz en el matraz efectivo en el vivo y eficiente de cara al gerente también es posible que sea necesario optimizar los costes y que sea barato yo me voy a centrar ahora mismo en la charla en estos tres digo en estos cinco que voy a intentar concentrarlos en tres cuando me planteo cuál es el tratamiento para cualquier modelo de infección esta diapositiva ya la ha puesto antes el doctor Julián me planteo las interacciones entre paciente de microorganismo y antimicrobiano entre el primero y el paciente de microorganismo me planteo su gravedad y su comorbilidad ya hemos hablado antes de ella y entonces aquí me importa valorar unos aspectos de generalidades sobre potencia espectro control del foco volumen de distribución para poder controlar toda esa comorbilidad que desata el fenómeno infeccioso con respecto a la interacción microorganismo antimicrobiano tengo suerte porque la mitad de la charla ya me la ha dado mi predecesor con la epidemiología y los factores de selección de todos los patógenos y entonces solo me tendría que plantear la cuestión del diagnóstico precoz y entre el paciente y el antimicrobiano me plantearía cuál es el cómo voy a poner ese antibiótico para que sea óptimo para cómo voy a acertar con el modelo a la hora de poner la prescripción el primero de todos ellos para el control de la comorbilidad fijaros estos son los periodos clínicos de cualquier enfermedad infecciosa la línea de puntos está el umbral clínico entonces el paciente tiene primero un periodo de estado que generalmente es en este momento cuando viene al servicio de urgencias se toman las primeras medidas para la fase de estabilización clínica que si no tomas bien esas medidas o las tomas tarde o no hay manera de tomar medidas pues entonces el paciente fallece pero si tenemos esa fortuna de que hemos empezado a tomar esas medidas de estabilización empieza un periodo de efervescencia después un periodo de convalescencia y en algunos casos dependiendo del modelo de infección un periodo de cronificación estos son todos los periodos posibles que puede haber en la enfermedad infecciosa y en muchos otros modelos inflamatorios no necesariamente relacionados con la infección pero a mí me interesa ahora este periodo que es el periodo de comorbilidad hospitalización que es el motivo porque el enfermo ingresa por una neumonía pero fallece de insuficiencia cardíaca o ingresa por una eporragudiza o se le pone tratamiento y termina con una insuficiencia renal-prrenal etcétera aquí os he traído dos escalas posibles dos dibujos posibles el primero en el que eres muy óptimo eres muy precoz con el diagnóstico eres muy precoz con el tratamiento y optimizas muy bien y el segundo en el que por lo que sea por las circunstancias del guión por el perfil del enfermo el retraso diagnóstico tu elección de tratamiento etcétera se te mueve ese periodo de comorbilidad y tan importante es el periodo de comorbilidad que fijaros cuando tú tienes un chalso mayor de 3 da igual que ingreses por urgencias porque te has caído o porque te tengas un apendicitis o porque has tenido una experiencia mística en un concierto de estopa si tú tienes un chalso mayor de 3 tu mortalidad al mes y al año se va a modificar sensiblemente por tanto yo sí creo que igual que la gravedad la comorbilidad marca pronóstico en segundo lugar estaba la cuestión relacionada con la potencia la reducción de la potencia de la cantidad de bichos que eliminamos por unidad de tiempo el antibiótico verde es más potente que el antibiótico rojo porque hace una reducción logarítmica mayor y de hecho el concepto de bactericida y bacteriostático que tenemos cuando estudiábamos era este más de 3 logaritmos bactericida menos de 3 logaritmos bacteriostático existe una potencia comparativa todos los antibióticos no son igual de potentes y probablemente por no ser todos igual de potentes es por lo que elegimos unos u otros tratamientos antimicrobianos en función del perfil clínico y de la sensibilidad y aquí tenemos por ejemplo la novia la adaptomicina la aminoblicos y la colistina y la quinona es ese segundo fármaco que siempre se elige en el paciente complejo en el paciente grave en el paciente crítico en el paciente hematológico luego están los betalactámicos que son siempre igual de potentes entre 5 y 7 horas los carbapenémicos se parecen más a esta franja y las penicilinas con penicilinas a la otra de manera que si somos posibles si podemos elegir antibióticos unos que sean más potentes otros que sean siempre igual de potentes un ejemplo de diferencia entre potencia y espectro el espectro es todos esos bichos que dice ahora que os van a dar el mensita todos esos bichos que dice el mensa que mata tu antibiótico eso es la diferencia entre nosotros aquí os he traído todos los posibles patógenos por ejemplo un modelo de infección el que sea intradominal y en el que por ejemplo aquí os traigo alrededor las cubras de letalidad la capacidad de reducir logaritmo el primero de los dos antibióticos fijaros es activo frente a todos los posibles patógenos pero tiene una reducción logarítmica menor que otro antibiótico que tiene un espectro más estrecho sin embargo su reducción logarítmica es mayor esta es la diferencia entre la potencia y el espectro a veces eliges por potencia ¿por qué? pues porque tu paciente está comórbido necesitas acortar el periodo de comorbilidad y sabes de qué estás tratando pero otras veces no lo sabes aumentas el espectro y a veces pues aumentas el espectro y el Euribor más 075 que pagas no es en materia de potencia porque precisamente lo que pierdes es esta no es potencia el segundo aspecto es difusión de antimicrobianos mira esto esta más es una diapositiva bueno hay dos otras diapositivas que yo he ido como yo he sido menciano yo me he formado en él entonces pues he ido adquiriendo algunas de las diapositivas las he ido pintando y redecorando entonces efectivamente aquí tenéis un ejemplo de cómo es la difusión tisular la distancia entre los capilares de un tejido es aproximadamente de unas 100 micras un antibiótico pasa un capilar a otro como en 6 segundos luego un tejido quedaría bañado más o menos en un cuarto de hora cuando se produce un acceso una colección una concentración entonces los antibióticos que tienen que llegar al interior de ese acceso lo hacen pro gradiente de difusión y muchas veces pueden tardar días en llegar por eso y luego encima los pocos pobres que lleguen se encuentran ahí dentro en la colina de la hamburguesa con las situaciones más digamos inestabilizantes por un antibiótico que es el pH la hiperosmolaridad el exceso de beta-lactamasa todas esas cosas que inactivan antibióticos por tanto en este caso en este caso el antibiótico es el señor de verde hay algunas veces que el tu antibiótico tu antibiótico más activo no necesariamente se proscribe se prescribe se prescribe por bien travenosa este es el aspecto relacionado con la difusión y va de la mano del aspecto relacionado con el efecto del inóculo que es lo que habíamos visto con el aumento de la concentración esto es un modelo experimental en el que tú vas en un co-cultivo vas metiendo un microorganismo después de juntas aquí un segundo microorganismo primero coli después bacteroides aquí estamos comparando carbapenémicos y penicilinas con penicilinas a medida que vas aumentando el número de bichos en cantidad o en calidad fijaros esto ya parece una vez convencional ya porque ya tiene de todo un coli un bacteroides un fecalis entonces notamos como si se resienten por el inóculo algunos de los antibióticos todos los antibióticos se resienten por el inóculo pero unos se resienten más que otros por tanto el efecto del inóculo puede tener importancia a la hora de elegir tu tratamiento antimicrobiano de manera que el mejor antibiótico en este caso probablemente sería como habíamos dicho el drenaje ningún en todos los modelos de infección con sin sepsis el control del foco es tan importante o más que la propia terapia antimicrobiana y el siguiente es el aspecto relacionado con el volumen de distribución aquí os he traído dos modelos tanto si habéis estudiado por el Gaiton como por el Best Taylor la fisiología tenéis aquí el compartimento intracelular y tenemos por su liposolubilidad tenemos dos tipos de perfiles de antibióticos aquellos que quedan mucho en sangre y la difusión tisular es menor aquellos que quedan poco en sangre son más liposolubles y su difusión tisular es mayor evidentemente si mi volumen extracelular por ejemplo aumenta pues porque tengo un paciente con asepsis o desproteinizado o le meto un volumen más 13 litros como pasa muchas veces en críticos etcétera los que tienen un volumen de distribución más bajo necesariamente van a necesitar una mayor carga una mayor dosis y eso es lo que se ve generalmente en las aproximaciones terapéuticas que se hacen en los consensos de sepsis sobre los medicamentos que tienen un volumen de distribución bajo la siguiente por tanto mi resumen sería que si yo me plantearía no el resumen de la charla os queda un poco todavía con respecto a los antibióticos cuáles son los lipofílicos y cuáles son los hidrofílicos los hidrofílicos que tienen un volumen bajo y que yo miro la creatinina cuando los voy a poner son los que tenéis ahí en amarillo y los verdes que son los que tienen un volumen de distribución alto en los que yo no miro la creatinina sino el child cuando los voy a poner porque a menudo con sin eliminación renal son estos otros que tenéis en la otra parte de la diapositiva en segundo lugar acertar con el diagnóstico acertar con el diagnóstico la etiología eso tiene una parte muy importante que es el conocimiento de la flora lo dijo antes Carolina García Vidal y tiene que ver también indudablemente con la aproximación de la tecnología diagnóstica cada vez hay más tecnología diagnóstica y más frecuente aplicada a los aplicada al diagnóstico del paciente con infección con sepsis por supuesto más y pues bueno lo que más ahora mismo hay además de las plataformas sindrómicas que esas como que se se concentran más en el ámbito de intensivos por lo caras que son etcétera y son plataformas en las que no necesitas un cultivo positivo y ya te hacen ya existen diagnósticos por hibridación o por PCR etcétera la más frecuente que se utiliza son pues eso a partir de un cultivo positivo a través el Malditov o el GeneXpert se utilizan como para poder optimizar el tratamiento porque esto por ejemplo más un cuestionario mínimo epidemiológico de tres preguntas sobre los tratamientos que han llevado etcétera teniendo en cuenta que ya sobre muestra directa no sobre la colonia sobre la muestra de hemocultivo los cocientes para identificar tanto gran positivos como gran negativos son bastante fiables se podrían hacer aproximaciones terapéuticas bastante razonables con ese cuestionario en manos de un equipo que lo puedes llamar como quieras consultor proa equipo de valoración rápida como lo quieras valorar entonces de hecho hay experiencias ya para todos los modelos de infección antes y después de una intervención en la que se optimiza el diagnóstico más la epidemiología aplicada a la recomendación terapéutica para todos los modelos de infección consiguiendo reducciones de ingresos de comorbilidades de sobreinfecciones lo que todavía no ha salido son reducciones de la mortalidad porque a veces esa es siempre la variable más costosa hacer atribuible a tu nueva intervención la mortalidad en tercer lugar el tercer epígrafe que teníamos que era el último era la relacionada con la forma de prescribir los antimicrobianos ya se había hablado antes de cuáles eran la forma de prescribir los antibióticos para poder llegar a ser óptimas en cada modelo de infección lo primero es la dosis de carga que siempre la vamos a utilizar aquí tenéis un modelo abajo en el que sería la posología convencional y en una situación de sepsis o de aumento del volumen de distribución etcétera cuál sería tu dosis de carga para poder llegar a un steady state a ese nivel que estás por encima de la CMI favorable que no solamente lo vemos en la sepsis sino que lo vemos en otros modelos en los que hay disperfusión me da igual que sea un pie diabético un pie radiado o una situación en la que te la juegas con la isquemia o con la difusión ¿vale? existen tres modelos que ya son conocidos que son aquellos antibióticos que depende de su concentración su efectividad depende de la concentración los que depende del tiempo y los que son una mezcla de galgo y trucha que requieren tanto su concentración como también el acortamiento del intervalo para ser óptimos y que cada vez más y cuanto más estudiamos farmacodinamia más nos vamos encontrando que este es el cociente que más nos va gustando porque es el que más se ajusta o al perfil clínico o al ACMI entonces el primero de ellas es de los aminoglicósidos son en una sola dosis en muy poquito tiempo 10 veces el ACMI porque son menos tóxicos más activos y no tienen efecto posantibiótico perdón y tienen efecto posantibiótico pero la cosa más importante es que estas colonias que das a dosis bajas que quedan seleccionadas cuando das una dosis mayor no se seleccionan y entonces evitas de hecho 10 veces el ACMI es la concentración que evita estas mutantes resistentes pero se llama la concentración que previene la mutante resistente de la concentración bactericida esa ventana de selección la evitas poniendo un aminoglicósido en una única dosis día con los betalactámicos sucede que lo que queremos no es mucha concentración sino que se mantenga mucho en el tiempo tanto podríamos como que si es estable la temperatura ambiente nos gustaría tener los 24 horas puestos que de hecho ya se ponen infusiones continuas en muchos modos de infección en críticos en hospitales a domicilio antibióticos betalactámicos en perfusiones extendidas o continuas cuando son estables pues aquí tenéis un ejemplo cloxa un gramo cada cuatro horas cloxa dos gramos cada ocho horas en cualquier caso estás dando seis gramos pero es más activo en el primero de los modelos porque estás más tiempo por encima de la CMI ya hay experiencia alargando la infusión continua alargando la infusión terapéutica o poniéndola continua de que eres más activo pero lo eres todavía más cuando tu enfermo está más grave cuando tus apaches son más altos o cuando las CMI de tus microorganismos son más altas ahí te la juegas más y ganas más modelizando en perfusiones extendidas la con la que más se está estudiando ahora mismo son estas ahora es bajo la curva partido CMI hemos cambiado algunos cocientes que nos habíamos aprendido clásicamente como la vancomicina en tiempo sobre la CIM y lo hemos pasado ahora ahora bajo la curva partido CMI por encima de 400 porque satisface más nuestra necesidad terapéutica y aquí tenemos algunos de los antibióticos que van cambiando y se están pasando a este modelo con cocientes de 125 para vacilos 30 para neumococo y más de 65 para estofilococo aureus entre las propias quinolonas aquí hay algunos de los estudios incluso está uno de Agustín y de que para las propias quinolonas modificamos en función de la quinolona que tengamos el modelo el modelo que hacemos en el que lo prescribimos tan solo por mejorar ese cociente ahora bajo la curva partido CMI incluso en las enfermedades graves a veces ponemos quinolonas cada 8 horas solamente por mejorar estos cocientes y me queda un último concepto estos son todos los antibióticos que se pueden utilizar en atención primaria o en urgencias siempre hay alguno más siempre se te queda alguno más pero estos son los más frecuentes y las indicaciones para las que se emplean y me queda la parte última que es que ya hemos elegido un antibiótico ya hemos puesto la dosis correspondiente y ahora tenemos que hacer si las cosas están bien la terapia secuencial la terapia secuencial es el paso de la medicación endovenosa a la medicación por vía oral si es posible en un medicamento de la misma familia aunque a veces podemos elegir un antibiótico que es de una familia diferente pero generalmente cuando empezamos con cefalosporinas pues podemos hacer cefalosporinas orales estas son las que tenéis aquí más frecuentemente de clavulánico a moxiclavulánico por vía oral y de quinonas a quinonas orales dentro de las cefalosporinas de tercera generación os he puesto hay otra más que era septibuteno pero cada vez lo veo prescribir menos pero cefotaxima y ceptriaxona si se pueden pasar a la a ceptitoren o cefixima la cebroxima sería de segunda de tercera generación tenemos estas dos que fundamentalmente lo que se diferencian es en que la cefixima no tiene actividad frente a gran positivos por eso cuando se plantea en la terapia secuencial de la neumonía no se elige cefixima porque no tratas al neumococo tienes que poner ceptitoreno pero cuando estás en una terapia secuencial de infección del tracto urinario como habéis respondido correctamente en el cuestionario previo que se han hecho si se puede poner o una o la otra porque ambas tienen actividad frente a gran negativos de modo que para concluir mis tres mensajes es que todos los pacientes no son iguales todos los bichos no son iguales y todos los antibióticos no son iguales y eso es todo muchas gracias 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 gracias